¿Qué pasa con la corrupción del caso de la vallato? Está pasando más bien desapercibido un hecho fundamental en la lucha contra la corrupción del caso Lavallato, opacado por la turbulencia política desatada por la negativa de investidura a Pedro Cateriano y por el voto de confianza al gabinete de Walter Marcos. Hasta ahora, las investigaciones ocasionadas por las coimas vinculadas a las constructoras brasileñas hicieron noticia por las sonadas prisiones preventivas apoyadas en testimonios delatorios que se aplicaron contra muchos de los investigados, sobre todo contra aquellos de más alto perfil, una estrategia que no estuvo exenta de críticas, algunas de índole jurídico y otras más bien interesadas. Pero en las últimas semanas, la sensación que se ha comenzado a generar desde el equipo especial Lavallato es que ya hemos superado esta etapa, de modo que las primeras acusaciones fiscales por fin han comenzado a producirse buscando la condena de los acusados por las causas que tienen abiertas. Hasta ahora, los fiscales habían presentado tres acusaciones. Contra el expresidente Ollanta Humala, Nadine Heredia, y el Partido Nacionalista por los aportes de campaña de Odebrecht, por los sobornos del Metro de Lima y otra contra Alejandro Toledo por el caso Ecoteva. A estas se han sumado el pedido de 20 años y 6 meses de cárcel contra José Graña, José Castillo y Fernando Camet, además de penas menores para otros directivos de las constructoras representadas por los tres que son acusados por los delitos de lavado de activos y colusión, por conocer y aceptar el acuerdo entre Odebrecht y el expresidente Alejandro Toledo para el pago de un soborno de 35 millones de dólares por la concesión de la Interoceánica Sur, tramos 2 y 3. Por el mismo caso, se ha presentado la segunda acusación contra Toledo para quien se ha pedido 20 años y 6 meses de prisión también, junto con una inhabilitación de 9 años para ejercer cargos públicos por los delitos de colusión y lavado de activos a la espera de las conclusiones del proceso de extradición en su contra que se resolvería en marzo. Hace poco Rafael Vela dijo que el equipo especial había avanzado su trabajo en los meses de la pandemia consolidando algunos acuerdos de colaboración, como el de Joseph Maimann, el de varios ejecutivos de Odebrecht, el de José Zaragoza, testigo en el caso de la adjudicación de la vía de evitamiento del Cusco, así como en los casos del Club de la Construcción y el dinero de campaña para Keiko Fujimori. La velocidad de los procesos judiciales le restó espectacularidad al caso Lavallato, que vivió momentos de verdadero vértigo cuando comenzó la fiebre de medidas cautelares que metieron preventivamente a la cárcel o que mantienen en su casa a buena parte de la cúpula política y empresarial de nuestro país, incluyendo a los últimos cuatro presidentes, a dos exalcaldes de Lima y a otras autoridades importantes. A este anticlímax ha sucedido otro mayor, el del coronavirus, que obligó a la justicia a revertir las prisiones preventivas para evitar el riesgo del contagio, pero el trabajo del equipo especial no ha parado y ojalá se traduzca de una vez por todas en la condena a aquellos que le robaron al Perú y a los peruanos. Muchas gracias.